Bernardo Pérez asegura que desde su entrada en las listas del PP de Fuenlabrada sintió incomodidad. En primera instancia por los intentos dice de mover la silla al anterior portavoz Manuel Molina y después por su relación con el actual y también presidente Sergio López. Asimismo Pérez ha señalado al PP de Madrid por tener amordazada a la agrupación local e imponer falta de democracia con varios años con una gestora al frente y ha añadido estar desengañado con el Partido Nacional por la falta de contundencia en los casos de corrupción como los de Bárcenas o la trama Gürtel. Respecto a sus diferencias de criterio y personalidad con Sergio López Bernardo Pérez ha destacado la inacción de la dirección regional de su partido cuando solicitó la apertura de un expediente contra el actual portavoz. Pérez ha afirmado que el PP de Madrid protegió al ofensor en un caso de injurias y calumnias contra él y su familia para proteger las siglas del partido. El próximamente exconcejal a falta de la renuncia formal en pleno asegura haber dejado de creer en los dirigentes de su partido y en su forma de actuar. En el mes de julio yo solicito esta apertura de expediente y tengo que esperar unos plazos a que se resuelva. Entonces cuando ya veo que no se resuelve y no se ampara ni nadie protege mis derechos pues es cuando yo he estado esperando hasta ahora para ver qué soluciones le daban a eso. Pero al ver que no se tomaba ninguna medida dentro del Partido Popular de Madrid regional pues he tomado la decisión en este momento. Bernardo Pérez ha descartado acudir a las elecciones locales bajo las siglas de otro partido y ha indicado que su prioridad ahora tras devolver el acta de concejal será poner en marcha dos proyectos empresariales en el ámbito de los eventos y la distribución. Desde el PP de Fuenlabrada han emitido un comunicado respetando la decisión de Bernardo Pérez y agradeciendo su labor en los últimos años. Asimismo le han deseado suerte en su nueva andadura. Gracias.